Estamos en Isla Iguana, isla conocida por las iguanas negras que habitan en ella. A partir de mañana se abren nuevos sitios turísticos en Panamá, entre ellos Isla Iguana, la conoce. También hay una especie endémica de fragatas, hay como unas 5000, y como pueden apreciar en el video, hay arena blanca por la erosión del esqueleto de los corales, ya hace que se vuelva blanca la arena, esto es en la provincia de Los Santos, en el corregimiento de Pedacín, con unos 378.1 km2 tiene el corregimiento, y estamos hablando de una isla, un parque nacional de 57 hectáreas más o menos, de fauna y parque nacional protegido. Para poder conocer Isla Iguana deberás reservar al correo reservaislaiguana arroba miambiente.gov.pa Solo se permitirán 72 personas de lunes a jueves y de viernes a domingo un total de 100 personas, en Playa El Arenal, habrá una avanzada donde revisará las reservaciones para saber si estás en lista. Recuerda, si visitas, no ensucies. Gracias. 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 Gracias.